Estamos en comunicación para ampliarle la información sobre el viaje que había realizado el Intendente Germán Alfaro a Alemania. Gracias, Intendente, y buen día. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo le va? Buenos días, Invelesio. Muchísimas gracias por permitirme llegar a los vecinos de San Miguel de Tucumán. No, por favor, gracias a usted. Cuéntenos cómo lo seguimos. Te escucho muy bajo. Ahora le subimos a ver si nos puede escuchar un poco mejor el retorno del teléfono. Ahí nos escucha mejor. Ahí sí, ahí sí. Bueno, lo seguimos atentamente su viaje por Alemania, pero cuéntenos, cuéntenle a la audiencia cómo le fue y qué consiguió en este viaje por Europa. Bueno, fue una experiencia, yo te diría, bastante positiva. Fuimos nosotros a reactivar un hermanamiento, un hermanamiento que tenía el municipio de San Miguel de Tucumán desde la época del ex Intendente Rafael Bulacio, ya hace 25 años, y eran pocas las actividades que se habían realizado. La verdad que nos esperaron con muchísimas expectativas y nos recibieron de la mejor manera. Nos hicieron conocer cómo funciona el ayuntamiento, ayuntamiento le llaman ellos lo que nosotros conocemos como municipalidad. Claro. Nos hicieron conocer una planta de reciclaje de la basura, donde ellos generan energía, generan gas. Nos hicieron conversar con la gente de preservación del patrimonio histórico. Es una ciudad netamente histórica, eso es lo similar que tiene con San Miguel de Tucumán, salvando las distancias y diferencias. Erfurt es una ciudad que no fue bombardeada, solamente en un 5 o 10% se destruyó la ciudad en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Producto de lo que los ingleses estaban cerca de Erfurt, entonces los yanquis tenían miedo de matar tropas amigas, entonces no bombardearon. Entonces es una ciudad que tiene más de 1.100 años y que verdaderamente es una ciudad, podríamos decir así, original en sus 1.100 años. Sí. Bueno, la preservación, por supuesto, era una ciudad antes de la Alemania Oriental y con posterioridad a la Alemania Oriental es otra ciudad. También yo les dije a ellos que este tipo de cooperación era importante porque nosotros vivíamos en un mundo injusto, en donde la concentración de las riquezas estaban sobre determinadas naciones, sobre determinados lugares en el mundo. Y que ellos con este trabajo de cooperación y de ayudarnos a nosotros a salir de ese estado de subdesarrollo que siempre vivimos y a mejorar nuestra calidad de vida, también los iba a ayudar a ellos. Claro. Porque los problemas que nosotros tenemos hoy ya fueron superados por ellos, pero hoy tienen ellos otros problemas, como el problema de las migraciones. Claro. Y la gente siempre va a los lugares donde hay mayor desarrollo humano, mejor calidad de vida. Sí. Es por eso que los latinoamericanos seguimos teniendo el sueño yanqui. Claro. Ahora los de Medio Oriente tienen el sueño alemán. Claro. Entonces, para evitar ese tipo de migraciones, para evitar ese tipo de cosas, también es necesario una distribución de la riqueza por parte de ellos y no una mayor concentración. Y la cooperación. Según. La cooperación, ellos tienen entendido que primero tiene que ser con las ciudades, con los gobiernos locales, para tener verdaderamente una buena relación con el gobierno nacional. Es decir, es un aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? Intendente, buen día, ¿cómo está? Le quería consultar, además de las que acaba de mencionar, qué otras ideas podría traer para la ciudad, digamos, qué cosas ha visto allá que podrían aplicarse acá en Tucumán. Bueno, mira, creo que nosotros tenemos que tener como base primero la cuestión educativa. Bien. La cuestión educativa, nosotros, si ellos son lo que son, es porque verdaderamente apostaron al tema educativo, a planes a mediano y a largo plazo. Nosotros, muchísimas interrupciones del gobierno a lo largo de los últimos 70 años, muchísimos cambios de programas educativos. Claro. Y no trabajamos a mediano y a largo plazo. Y eso, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque como la educación no es tangible, no se ve. Claro. Entonces, no genera provecho electoral para nadie. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos que salir de una vez por todas de esa gimnasia política, podríamos decir, arcaica, una gimnasia muy poco, de tiro muy corto. Entonces, nosotros nos hemos preocupado para ver si hacemos el intercambio entre alumnos de las escuelas municipales con los alumnos de las escuelas de este ayuntamiento, para hacerlos conocer también a los chicos nuestros de nuestras escuelas municipales, que tengan otra experiencia, que vean desde otra perspectiva, desde otra óptica, el lugar donde ellos viven, ¿no? Porque el tomar distancia también te hace ver distintas las escuelas. O sea, van a tener la posibilidad de hacer ese intercambio, digamos. Sí, ya hemos firmado nosotros los convenios correspondientes. Vamos a hacer el intercambio. Va a ser en forma paulatina. Primeramente lo vamos a hacer sobre cuestiones deportivas, sobre cuestiones culturales, para que también nosotros tengamos el tiempo necesario en nuestra escuela, y ir enseñando el alemán básico, podríamos decir así, para que los chicos pudieran desenvolverse allá. También hemos firmado convenios con el tema de enviar a profesionales, especialmente de la arquitectura, para que tomen la experiencia de la preservación del patrimonio histórico, ¿no? Ah, mira. Cómo lo hicieron ellos. Claro. La verdad que ellos estaban al tanto de lo que nosotros habíamos hecho con la Casa Azúcar, el esfuerzo que lo habíamos realizado nosotros. Y bueno, verdaderamente me sorprendió cuando el alcalde me hablaba de la Casa Azúcar, cuando me hablaba y me explicaba de este esfuerzo. Claro. También cómo lo hicieron ellos, no es tampoco de un día para el otro y tampoco es sin dinero, ¿no? Ahora, intendente... También es sumamente claro. Ahora, a su regreso, ¿cómo encontró el municipio, teniendo en cuenta que los funcionarios que dejó acá en Tucumán tenían cierta, de su gestión, cierta preocupación porque, bueno, quedaron, quedó el consejo Franco a cargo del Ejecutivo Municipal, con alguna presentación de algunos pedidos, de algunas notas, ¿encontró la casa en orden? Sí, 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 porque, mira, nosotros estamos más preocupados en los problemas de la gente, ¿no? Yo siempre le traslado eso a los funcionarios. Nosotros sin la gente, sin los vecinos, no somos nadie. Claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ello y abstraernos verdaderamente de los problemas que puedan generar quienes participan de ese microclima que muchas veces es nocivo y un microclima que te hace perder la perspectiva de la ciudad. Entonces yo cuando me fui le dije, mire, ustedes trabajen, le dejé tareas sobre estas cuestiones, trabajen sobre el tema de la obra, avancemos en la cuestión de la obra, que es definitiva para los que los vecinos depositan su dinero en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Después de todas las otras cuestiones menores, nosotros no nos preocupamos. Ahora, hoy va a haber elección de autoridades en el Consejo, recién decíamos nosotros, ya se convocó formalmente para la sesión extraordinaria, ¿cree que se va a poder armar una mesa relativamente de manera tranquila? ¿Confía en que va a poder tener una buena relación, un representante en esa mesa suyo? Hasta acá no, porque mira, yo la verdad que el Consejo del Liberante es una institución que se tiene que manejar sola. El Consejo del Liberante tiene que elegir sus autoridades. Claro, nosotros siempre tuvimos el criterio de la institucionalidad, o sea que quien me suceda a mí, para lo que vos estás diciendo, con la gente que me sucedió, sea verdaderamente del espacio, tenga congruencia con quien comparte el mismo proyecto político, el mismo proyecto de gestión, con quienes los vecinos lo hayan votado. Entonces nosotros creemos siempre que tiene que ser un hombre de nuestro espacio. Si ellos no lo entienden así, y bueno, vamos a pasar otro año más con un Consejo del Liberante que no aporta, porque yo te puedo decir que no aporta y tan solo pone traba, porque si pretendieron sacarme la ordenanza de toma de crédito, ese es el ejemplo más claro. En momentos de crisis pretendieron sacarme, entonces es el ejemplo más claro de que quieren entorpecer, no quieren aportar. Pero bueno, vaya a eso. Y después, por supuesto, necesito un Consejo también más austero, un Consejo más austero, un Consejo... Lo que pasa es que hay muchos concejales que fueron legisladores, y creen que el Consejo del Liberante es tirar manteca al techo. Claro, ¿ustedes creen que se acostumbraron a gastar lo que gastaban? Como lo vienen haciendo con un presupuesto de la legislatura, que creo que hoy tiene 4.900 millones de pesos, prácticamente el 90% de lo que tiene toda la municipalidad. Entonces ellos creen que estar en el Consejo del Liberante es lo mismo que estar en la legislatura. Y entonces comienzan a divagar, a delirar, y en gastos políticos. Y yo no puedo ser incongruente. Si yo tengo en este momento un plan de facilidades de pago, una moratoria para que los vecinos se pongan al día con los tributos municipales, y eso también me ayude a mí a prestar servicio, a realizar obra, lo que trae a los vecinos yo no puedo dárselo al Consejo para que el Consejo lo gaste en temas políticos. Entonces eso tenemos que ser absolutamente claros. Entonces necesito un Consejo austero. Hoy, Intendente, perdón, hoy Cortales se había manifestado en Radio Nacional que no habían enviado dinero para los contratados, y que este era como un apriete en vísperas, digamos, de la elección de las autoridades. Gabriela, no, de ninguna manera. Yo quiero que te, quiero que decís, no le enviamos el dinero. Pero ¿sabes por qué no le enviamos el dinero? Porque no están bancarizados. Porque le venimos solicitando por notas hace bastante tiempo que se bancaricen. Todo el personal de la municipalidad, permanente, interino, contratado, todo el personal, y personal del Consejo Deliberante, los concejales están bancarizados, el personal permanente está bancarizado, el personal transitorio está bancarizado. O sea que esos contratos es una masa que no se sabe ni cuántos son, ni quiénes son, ni cuánto dinero reciben. O sea que puede ser que vaya a contrato o que no. Porque tenemos que tener transparencia en el gasto, más en estos momentos, en estos momentos duros, en estos momentos en donde la gente está esperando señales, la gente está esperando actitudes de la clase dirigente. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir sacrificio, esfuerzo al vecino, al ciudadano, si no me sacrifico y no me esfuerzo yo, primeramente? O sea, Cortalesi le está diciendo que usted lo está apretando y usted le está diciendo a Cortalesi que él sea más transparente. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto. Nosotros queremos que se bancaricen. Pero yo no puedo. Nosotros tenemos un contrato firmado con el Banco del Tucumán, del cual yo estoy incumpliendo. Y que el Banco del Tucumán y todos los organismos nacionales ya me lo dijeron. Entonces necesito la bancarización y necesito que sean auteros en su gasto. Entonces, perdón, este dinero no se va a depositar, digamos. El dinero de los vecinos, no me, permítime, el dinero de los vecinos, por ahí dicen ellos tienen que transferirme en forma automática, ¿no? El dinero de los vecinos a mí no me llega en forma automática. Claro. Entonces nosotros lo gestionamos, nosotros lo buscamos, nosotros... Y también tenemos que mostrarle a los vecinos qué es lo que hacemos nosotros con su dinero. Entonces yo no puedo decirle a los vecinos, che, ingresa a una moratoria para que le dé al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante lo gaste en temas políticos. No puede tener un Consejo Deliberante con 1.700 empleados municipales. El empleado del Consejo Deliberante, del bloque, más los transitorios, más los permanentes. No, necesitan gestos, necesitan actitudes los vecinos. Y nosotros tenemos que brindársela en este momento. O sea, usted dice que hay uno... O sea, usted dice... Sí, tienen unos 100 empleados cada concejal, más o menos. Claro, lo había dicho el secretario de Hacienda. Claro, como dijo el secretario de Hacienda acá en nuestros estudios. Sí, sí, sí. Y, Intendente, ¿les va a pedir alguna otra medida de transparencia al margen de la bancarización al Consejo en lo que resta de este año y el año que viene? Y yo creo que ellos con la bancarización cumplirían, podríamos decir, objetivos estándares en los que hace a las transparentes el funcionamiento del Consejo. Porque creo que lo que significa el acceso a la información lo tienen, me imagino, como corresponde. Y ustedes deben saber de eso. Los periodistas se manejan. Creo que no hay ocultamiento de información, nada. Lo que sí es la transparencia en el gasto del dinero. En el momento de crisis económica, nosotros tenemos que... El dinero tiene que ser transparente y que se gasta. Yo no puedo enviar dinero sin saber a dónde va. Intendente, le hago una consulta. ¿En qué posición lo pone a usted este anuncio de la Nación? ¿Qué opina de este bono que se va a otorgar de 5.000 pesos para empleados privados, también para empleados públicos nacionales? ¿Y cómo le puede llegar o tocar a usted como administrador de un ejecutivo municipal? Precisamente por todo este tipo de cosas, es que yo tengo que ser austero y equilibrado en el manejo de los dineros de los vecinos para poder cumplir mis obligaciones. Te explico. El presupuesto es lo que se presupone que uno va a gastar. No significa que si yo tengo un presupuesto de 10 pesos, yo tengo los 10 pesos. Claro. Usted presupone que va a recaudar o que lo va a contar con ese dinero. Exacto. Y lo que voy a gastar. No es que yo lo tengo al dinero en mano. Entonces, a este ritmo de gasto del Consejo Deliberante, va a llegar un momento en que yo no le voy a poder girar el dinero. ¿Por qué? Porque no lo voy a tener. No me voy a hacer dinero yo, no me voy a hacer plata yo. Y sobre este bono, ¿qué puede decirle a los empleados municipales? ¿Qué puede decirle sobre este bono? Sobre ese tema que lo que decida el gobierno de la provincia, lo que está escuchando también hoy cuando venían hacia las municipalidades, una nota que le hacían a funcionarios provinciales sobre el tema de las negociaciones que estaban teniendo, lo que decida el gobierno de la provincia vamos a hacer nosotros. Perfecto. 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 Por último, Intendente, ¿cómo está viendo, cómo estuvo, qué observó, qué pensó desde el viejo continente respecto de esta interna en el Pejote? ¿Cómo cree que puede repercutir en su espacio de cara a las elecciones del año próximo? O esta interna en el oficialismo, si quiere decirlo de alguna manera. Yo creo que reincidimos nuevamente los dirigentes sobre una cuestión que no nos estamos dando cuenta. Indalecio, Gaby, nosotros no nos estamos dando cuenta. Hoy la dirigencia está peleando por sus propios intereses personales. Si soy gobernador, si soy vice, si soy intendente, si soy legislador, si soy contesales. ¿Y para cuándo la gente? ¿Para cuándo vamos a pensar en la gente? Si en momentos de crisis de esta naturaleza, nosotros estamos pensando en los propios intereses personales. Claro. Y estamos en crisis. Parece que nosotros no nos estamos dando cuenta, ¿no? Claro, sí. Estamos en crisis. Y todavía no hemos pasado el peor momento. Claro, claro. Y resulta que estamos hablando de qué es lo que quiero ser yo. Claro. ¿Y sabes lo que me dice la gente? ¿Qué? ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo vas a pensar en mí? Así es. Yo te he puesto ahí para que vos me soluciones los problemas. Claro, claro. Entonces, seguimos reincidiendo en ese tipo de cuestiones que nos demuestran también el nivel de la dirigencia, de poco vuelo, de poco tiro, que cuestiones que a veces uno tiene impotencia cuando tenemos que nosotros, y tal vez yo, ver verdaderamente los problemas de la gente, a la distancia, ver desde otra perspectiva. Yo veía que en nuestra provincia por semana, ustedes lo reflejan en el diario, mueren ocho o nueve personas. Claro. Y ustedes todos los domingos sacan un mapa del delito. Sí. Así es. Y mira, yo me fui mal, me fui con un dibujo, con la imagen de la provincia, antes de irme, pero que nos refleja verdaderamente de lo que nosotros somos y cuál es nuestra situación. Sí. Especialmente en el tema seguridad. Claro, claro. Por ahí escuché en una nota que le hacían al jefe de policía. Sí. Contestarle a una fiscal. Sí, 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 sí. Diciéndole que se lave de la boca, que se lave de la boca antes de hablar de la policía. Así es. Sí. Y la policía es auxiliar de la justicia. Claro. Yo, fiscal, yo, fiscal, Indalecio. Sí. Y te lo hablo bien a los tucumanos. Sí. Yo, fiscal, lo meto en cana. Claro, claro. Al jefe de policía. Claro, de hecho, hasta tiene los instrumentos legales, ¿no? Debería haber... Exacto. No le puede decir a un fiscal que antes de hablar de la policía se lave la boca. Claro, claro, claro. Bueno, pero esa es una foto de lo que nos refleja la situación en nuestra provincia. Está todo tercerizado. Está tercerizado. Está todo invertido. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Intendente. Y lo esperamos acá cuando quiera al estudio, así seguimos charlando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bueno, era el Intendente Germán Alfaro que dejó varios títulos que ustedes seguro van a poder repasar también en lagaceta.com. Vamos.